Chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a empezar este nuevo año lectivo deseándoles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes y que este nuevo año lectivo sea de muchísimo aprendizaje, ¿no? Y, pues, cada día nos acerque directamente a nuestro objetivo principal, que es nuestra graduación, ¿no? Mi nombre es el docente Jorge Sandoval. Yo voy a trabajar con ustedes en la materia de historia, ¿no? Para lo cual, nos vamos a basar en dos aspectos importantísimos que vamos a cumplir durante todo el año lectivo, ¿no? El primero es el respeto. Siempre va a prevalecer de mi parte hacia ustedes, de ustedes hacia mi parte, ¿no? En todo momento. La segunda situación. Si nosotros quedamos una actividad para tal día, para tal fecha, para tal hora, se recibe. Llueve, truene, relampaguee, se abra la tierra, venga Jesús. Todo se recibe en el tiempo establecido, ¿no? Muy bien. Como ustedes saben, nosotros trabajamos directamente con una plataforma. La plataforma que incluye directamente lo que es el portafolio, ¿no? Lo que incluye la plataforma del Canvas, donde ustedes van a realizar las actividades. La plataforma del Teams, donde van a recibir las clases y los módulos en general, ¿no? En el caso de alguna característica más, en el caso de algún valor, sí, en el caso del portafolio, tenemos que comunicarnos directamente con coordinación académica, ¿no? En ese caso, tendríamos que comunicarnos con el propio Álvaro, ¿sí? De mi parte, chicos, desearles el mejor de los éxitos en este nuevo año lectivo y también mencionarles, ¿no? Si tenemos alguna duda, alguna inquietud, por favor, por la plataforma Canvas, en este caso, se pueden comunicar conmigo, ¿sí? Cualquier hora, directamente, pues, pueden ingresar con toda la confianza del mundo. Si tenemos alguna duda, alguna inquietud, con toda la confianza, me escriben y solucionamos cualquier cosita que se pueda presentar, ¿no? Como yo les mencionaba a los otros chicos, ¿sí? No se olviden, por favor, que la institución funciona como una familia y como una familia, directamente, todos nos vamos a ayudar, ¿sí? De mi parte, pues, desearles el mejor de los éxitos y el día de hoy vamos a comenzar con un pequeño refuerzo, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, licenciado. No, licenciado. No, excelente. Muy bien. Entonces, chicos, el día de hoy, bueno, a medida de que sigan pasando los días domingos, tal vez se nos pueda presentar cualquier inquietud y, eventualmente, pues, nos comunicamos por el Canvas en general, ¿no? Muy bien. El día de hoy vamos a tener un pequeño refuerzo, ¿sí? Acerca del contenido que nosotros ya conocemos, ¿no? Como ustedes saben, directamente, cuando llegamos a primero de bachillerato, nosotros, pues, establecemos un conocimiento base, por decirlo así, dentro de los sucesos o acontecimientos, directamente, acerca del siglo XX en general, ¿no? Como ustedes saben, nosotros tuvimos, pues, un enfrentamiento bastante fuerte en aquellos años, ¿no? Hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Diez en este momento. ¿En qué años, más o menos, fue la Primera Guerra Mundial? En el año 40-41. Casi, casi, pero no. Muy bien. ¿En qué año fue la Primera Guerra Mundial? ¿Sí? La primerita. ¿Sí? Como ustedes saben, prácticamente, las guerras mundiales se establecieron, pues, por conflictos de participación en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Muy bien. La Primera Guerra Mundial. Diez en este momento. ¿En qué año fue? A ver. Diez. El primer diez del año. En 1918. En 1918. Muy bien. En 1918. Ya, muy bien. Finalizó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y comenzó, pues, en los años de 1914. Excelente. Muy bien. Como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial, pues, dejó bastantes afectados, como en toda guerra, y eventualmente todos los países europeos, como tal, participaron en este enfrentamiento, ¿no? En estas imágenes de aquí podemos observar, ¿sí? Cómo fueron los enfrentamientos. Aquí podemos verificar las armas que se utilizaron y las estrategias que también se manejaban, ¿no? Hablando directamente de las trincheras, que eran sitios en donde los soldados se ocultaban para atacar a sus enemigos como tal, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que son soldados, aquí tenemos lo que son las herramientas para los conflictos, y sobre todo las estrategias que se utilizaban para estos enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, se considera la Primera Guerra Mundial como el primer enfrentamiento bélico en donde las afectaciones superaron, pues, en millones de personas afectadas, tanto en soldados o como en personas que directamente murieron en los tiempos de hambruna en general, ¿no? Como ustedes saben, cuando existe una guerra, todos los recursos pasan directamente al ejército en general, ¿no? Muy bien, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita Karen Mendoza. ¿Estamos ahí? ¿No? Listo, sin nota. Me ayuda, por favor, el señor Luis. Déjame un segundito. Luis Castillo, por favor, ¿estamos ahí? Sí, señor Luis Castillo. Sí, licenciado. Por favor, en la lectura. Muy bien, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, por favor. La Primera Guerra Mundial, 1914, 1918 fue la primera guerra en la que participaron países de todos los continentes. El conflicto empezó y se desarrolló sobre todo en Europa, pero los dos bandos buscaron aliados más allá de sus fronteras. A principios del siglo XX, los grandes imperios querían mantener su poder y sus dominios, pero la guerra marcó una era de nuevos estados independientes. Millones de soldados lucharon en una guerra de trincheras donde las condiciones eran infrahumanas. la tecnología armamentística evaluación evaluación o no muchísimo en cuatro años. Aparecieron nuevas armas atómicas, cañones y tanques aún más mortíferos. excelente señor, diez, muchísimas gracias, muy bien. La primera guerra mundial, como ustedes saben, fue un enfrentamiento entre los años 1914 y 1918, que originalmente tuvo su punto de partida en Europa en general. Si bien es cierto, aquí podemos establecer que en el siglo XX el avance entre herramientas militares, tecnológicas, prácticamente fueron enfocadas en los enfrentamientos, ¿no? Y aquí directamente destacan lo que son armas automáticas, caniones, tanques, en este caso tanques de guerra que eran más mortíferos, ¿no? Y aquí directamente aparece lo que se conoce como el gas mostaza, ¿sí? El gas mostaza prácticamente era un gas que inmovilizaba directamente a las personas, o sea, no las mataba, pero les facilitaba directamente el caso al momento de atacar, ¿no? Aquí también se conoce como la guerra, la primera guerra mundial en donde aplicaron lo que son las trincheras, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí directamente podemos observar, ¿no? Lo que es un espacio, ¿sí? En general y aquí directamente se ocultaban lo que eran los soldados, ¿sí? Y eventualmente, pues, al momento que se acercaba el enemigo, ellos salían, en este caso, de estos pequeños huecos, por decirlo así, en donde ellos se ocultaban, ¿no? Aquí también podemos observar que también utilizaban lo que eran el alambrado, ¿sí? Aquí podemos ver a los soldados en general, cómo ellos directamente tenían que soportar lo que es el clima, soportar directamente lo que es el enfrentamiento y también lo que era el hambre y sus necesidades en general, ¿no? Miren, todo el sufrimiento que en este caso dio paso a estas guerras, a estos enfrentamientos en donde millones de personas directamente perdieron la vida en general, ¿no? Muy bien, me ayuda, por favor, en la lectura, ¿sí? Las siguientes causas, por favor. El señor o la señorita, ya, me regalo un segundito, por favor, ya, me ayuda la señorita, ¿dónde está? Aquí está, muy bien, la señorita Ashley Robles, por favor, ¿estamos ahí? Sí, buenas tardes. Muy buenos días, por favor. A ver, yo, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Además, seis millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. La Primera Guerra Mundial ocurrió en una época en la que la revolución industrial estaba muy avanzada y permitió desarrollar nuevos armamentos. Así, aparecieron las armas y cañones automáticos, los carros blindados, los aviones y submarinos de combate. También, se empezó a experimentar con los primeros gases tóxicos, como el gas mostaza, que no era letal, pero incapacitaba a los soldados en el terreno de combate, de modo que no podían defenderse, tanto en los países vencedores como en los vencidos. Las ciudades, fábricas y campos de cultivo quedaron arrasados. La guerra fue muy cara para algunos países, que quedaron arruinados y tardaron décadas para recuperar la economía. Excelente, señorita, diez, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, dentro de las afectaciones de la guerra mundial, fue la pérdida de vida de más de seis millones de personas, ¿no? El caso de que murieron por el hambre, por las enfermedades en general. También, hablamos de veinte millones de heridos como tal, ¿sí? ¿Cuánto más o menos vamos hasta ahí? ¿Cuánto más o menos? ¿De qué, perdón? ¿Cuántos millones vamos hasta ahí? Veintiséis millones. Veintiséis millones. Veintiséis millones. Excelente, muy bien. Veintiséis millones de personas afectadas en general, ¿no? Entonces, miren, la gran cantidad de personas que fueron afectadas por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y sobre todo por el desarrollo de armamento más utilizable, por decirlo así, automáticos, carros blindados, aviones submarinos, que eso prácticamente era una parte vital, por decirlo así, del ejército, que mayormente ayudaba a masacrar a los enemigos, ¿no? Entonces, miren, más de veintiséis millones de personas. Si bien es cierto, al día de hoy no se logra establecer lo que es una tasa fija de cuántas personas perdieron la vida, pero se menciona de que tal vez superaban los treinta millones, ¿no? Aquí también podemos destacar directamente los gases tóxicos, hablamos directamente de que la economía de estos países quedó netamente estancada, ¿no? Recuerden que dentro de una guerra eventualmente las empresas, las industrias, obviamente se detienen en general, ¿no? Y aquí directamente podemos establecer de que todos los ingresos, que toda la economía tiene que pasar, pues, al ejército, para solventar, para ayudar directamente a los soldados y eso eventualmente, pues, detiene a la economía y en algunos casos tienen que pasar algunas décadas para que estos países logren retomar, pues, su economía potencial, ¿no? Aquí podemos hablar directamente de imágenes de cómo fueron estos enfrentamientos, de cómo directamente destacaban la utilización directamente de nuevas herramientas de combate, ¿no? Hablando directamente de los aviones en general, ¿no? Aquí también podemos destacar que la triple intenta y la triple alianza, que prácticamente eran los dos bandos de estos enfrentamientos, realmente tuvieron lo que son bastantes afectaciones en su economía y sobre todo utilizando, pues, a los soldados en general, ¿no? Entonces, prácticamente fue una masacre, por decirlo así, a que 30 millones de personas perdieran, pues, la vida en estos enfrentamientos, ¿no? Muy bien, yo le voy a dar lectura, por favor. Uno de los pocos aspectos positivos de la guerra fue la incorporación de la mujer en el mundo laboral. Ante la falta de hombres que estaban luchando en el frente, ellas ocuparon sus lugares en las fábricas y su papel en la sociedad empezó a ser reconocido. El armisticio de la Primera Guerra Mundial se firmó el 11 de noviembre en 1918. Ahora, hace 100 años, el objetivo era detener los ataques y construir la paz. Pero los vencedores tuvieron una actitud revanchista que no ayudó a la reconciliación, ¿no? Las condiciones del armisticio de Copenhague imponían duras represalias contra Alemania, país de la triple alianza, ¿no? Que había liderado la ofensiva. Alemania perdió todas sus colonias y parte de sus territorios fue obligada a entregar todas las armas y desmilitarizarse, ¿no? Además de pagar una cuantiosa indemnización por los daños provocados, ¿no? Por ejemplo, acá, si bien es cierto, el 11 de noviembre de 1918 se firma lo que es el tratado, por decirlo así, de paz, ¿sí? Es decir, finalizar lo que era el enfrentamiento de la triple intentante con la triple alianza como tal, ¿no? Pero, sin embargo, acá podemos mencionar de que Alemania también fue la pionera de la Primera Guerra Mundial. Por ende, cuando se firmó el admiticio, Alemania, en este caso, quedó castigada por la mayoría de los países europeos y principalmente hicieron que Alemania perdiera, pues, todas sus colonias en algunos territorios, tanto de Europa como del continente africano en general, ¿no? También mencionaron de que Alemania tendría que pagar directamente una indemnización, ¿sí? Por los daños provocados a estos países europeos, ¿no? Que en su momento Alemania, pues, tuvo que ir cancelando, ¿no? Pero, eventualmente, eso se terminó cuando Adolf Hitler directamente retomó el poder y, como ustedes saben, pues, después ocurrió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí también podemos establecer de que el aspecto fundamental dentro de estos enfrentamientos fue la incorporación de la mujer en el ambiente laboral. Sí, si bien es cierto, como ustedes saben, en el enfrentamiento todos los hombres, los soldados estaban en el frente y para que las empresas, las industrias de una u otra manera traten de seguir, en este caso utilizaron la mano de obra por parte de las mujeres y eventualmente, pues, empezaron a trabajar en estas industrias, ¿no? Y eventualmente, con el pasar del tiempo, destacaron la participación de la mujer en la sociedad en general, ¿no? Muy bien, vamos a hablar directamente de algunos cambios que se dieron con estos enfrentamientos. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Jair Vargas, por favor. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí. Por favor. El mundo cambia sus fronteras. La final de la guerra también tuvo consecuencias geopolíticas. Las grandes potencias europeas participaron en los conflictos para defender sus colonias y ampliar sus dominios. Conquistaron el territorio de los demás. Sin embargo, el resultado final fue muy diferente. La Primera Guerra Mundial supuso el final de los cuartos grandes imperios en Europa. el imperio austral austro-hugaro el imperio otomano actual turgía el imperio alemán que incluía parte de Francia, Bélgica y Dinamarca y el imperio ruso. Excelente, señor. Díez, muchísimas gracias. Muy bien. La Primera Guerra Mundial, sus consecuencias y los cambios que sucedieron. Como ustedes saben, directamente con la finalización de la Primera Guerra Mundial se terminó pues con el desarrollo de estos imperios. Hablando directamente del Imperio austro-húngaro, hablamos del Imperio otomano, hablamos del Imperio alemán y el Imperio ruso en general. Que prácticamente como ellos estuvieron en este enfrentamiento, la mayoría de sus colonias también lograron tener su independencia propia. Aquí podemos observar imágenes de cómo se dieron esos enfrentamientos, de cómo utilizaban las herramientas y de cómo directamente todas estas potencias participaron en este enfrentamiento. muy bien. Ahora, la Paz Armada. ¿Me ayuda por favor en la lectura? Ya, muy bien. El señor o la señorita. Me ayuda por favor. Ya. La señorita o el señor. La señorita Noralpa Arrobo, por favor. Estamos ahí. Bien. Sí, estamos aquí. Sí, por favor. Muy bien. La Paz Armada. Sí, La Paz Armada. La Paz Armada. 1970-1914. 1870. Ay, perdón, es que no lo veo. 1870, perdón, 1914. Es el nombre utilizado para describir el periodo de 1885 a 1914. anteriores a la Primera Guerra Mundial. Fue un momento de intensa carrera armamentística y alianzas militares entre varias naciones que se agruparon en dos grupos denominados Triple Alianza y la Entente Cordiale o Triple o Triple Entente. Cuando la Triple Alianza Alemania, Austria e Italia ampliaron su capacidad militar, la Entente Cordiale Rusia, Francia e Inglaterra trató de imponerse y alcanzar a sus rivales en lo militar. La industria de armas aumentaría considerablemente en recursos. Además, la producción de nuevas tecnologías para la guerra estaría en acceso. Además, casi todas las naciones europeas adoptaron el servicio militar obligatorio para así fomentar el sentimiento nacionalista. La Paz Armada 1870-1914 fue uno de los preferidos más notorios antes de la Primera Guerra Mundial. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Diez, muy bien. La Paz Armada en general, que prácticamente estuvo entre los años de 1870 a 1914. ¿Cuál era la situación acá? Si bien es cierto, no llegaron a tener un enfrentamiento directo en aquellos años, solamente se dedicaban a tener lo que es herramientas en el caso de militar, en el caso de enfrentamientos para tener lo que son listas, las herramientas, las bombas, con la finalidad de que si en algún momento existiera alguna guerra, ellos están preparados como tal. Como ustedes saben, existían las discordias directamente de la Triple Alianza, hablando de Alemania, Austria, Italia, con la Triple Entente, hablando de Rusia, Francia e Inglaterra, que si bien es cierto, estaban en peleas, en conflictos, pero no terminaron directamente en enfrentamientos, y por ende se le conoce como la Paz Armada, es decir, no hubo enfrentamientos, pero el desarrollo del armamento militar fue avanzando, con la finalidad en este caso de que si existiera una guerra, ellos directamente podrían utilizar lo que son tanques de guerra, los gases tóxicos, las trincheras, con la finalidad en este caso de atacar de una triple, en este caso Alianza, hablando de Alemania, en contra de la triple Entente, hablando de Rusia en general. Aquí también podemos hablar lo que son imágenes de cómo prácticamente se manejaron aquellas épocas, que a pesar de que tenían conflictos, no llegaron a tener el enfrentamiento. Sin embargo, todo eso ocurrió entre los años de 1914 a 1918 en general, años en los cuales estos países se enfrentaron y eventualmente tuvieron bastantes afectaciones. La Paz Armada, Causas de la Paz Armada, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita, me ayuda por favor la señorita Pani Susana, ¿estamos ahí? Sí, sí, buenos días. Muy buenos días, por favor, causas. Causas de la Paz Armada, después de la guerra franco, después de la guerra franco-cruciana, ninguna grave con, a ver, dice, ningún grave conflicto turbaba la paz en Europa central y occidental. Sin embargo, se aglutinaba una serie de factores para que las potencias europeas iniciaran una vertiginosa carrera armamentista. la aparición de dos nuevos estados grandes, Alemania, unificación de Alemania e Italia, unificación italiana, conflictos entre los estados europeos durante la explosión colonial, el sentimiento nacionalismo romántico alentado, principalmente por Alemania, que se ensalzaba la idea que cada individuo pertenecía a una nación nacionalista. Está observando la guerra económica en un ambiente literal, principalmente por Alemania e Inglaterra. Excelente, señorita, muchísimas gracias, diez. Muy bien, causas de la paz armada, ¿no? Aquí podemos ver que la carrera armamentística fue el factor fundamental de estos años como tal, ¿no? Aquí podemos hablar en este caso de la unificación, ¿sí? Del territorio de Alemania, del territorio de Italia, también podemos hablar de una expansión colonial, y sobre todo también podemos establecer lo que es el nacionalismo exalberado, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que prácticamente todo individuo tenía que representar a una nación en general, ¿no? Y por ende, pues, en el tema de los enfrentamientos tenían que buscar más personas, más ciudadanos que prácticamente mantengan ese mismo punto de vista, ¿no? Hablando directamente de la triple entente en general, ¿no? Ahora, vamos a verificar los enfrentamientos armados entre las potencias, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. Las cuestiones coloniales fueron fuente continua de problemas. Las antiguas potencias, Gran Bretaña y Francia habían ignorado a los nuevos estados, Alemania e Italia, dejándoles sin materias primas y mercados por los que estos pedían un imperio colonial propio. Las reclamaciones coloniales se plasmaron en dos crisis de Marruecos, en 1905 y en 1911. Alemania intentó que Francia no creara un protectorado en Marruecos, pero el apoyo de Gran Bretaña dio la victoria a las pretensiones francesas, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que las potencias en su momento, Gran Bretaña y Francia, establecieron lo que es un cuidadoso sistema de gobierno dentro de los territorios, hablando directamente de Marruecos en general, ¿no? Alemania no estuvo muy de acuerdo porque ellos sentían de que estos países ganaban más territorios y más aceptación del caso, ¿no? Y por ende, Alemania no tenía la potestad de participar directamente en territorios, en elecciones como tal y sobre todo tener un beneficio de estos territorios, ¿no? Aquí también podemos observar lo que son imágenes de cómo las herramientas militares fueron creándose de a poco, ¿no? Muy bien, aquí hablamos directamente de otra situación importante que es conocida como la cuestión de los Balcanes, ¿no? Muy bien, ahora que ya estamos revisando la Primera Guerra Mundial, puedo preguntar, ¿en qué año se dio la Primera Guerra Mundial? ¿De 1914 a 1914? ¿1970 a 1914? Casi, casi, muy bien. 1918. 1918. Excelente, muy bien, 1914 a 1918, ¿no? Muy bien, ¿qué enfrentamientos o qué países se enfrentaron? ¿Rucia? ¿Rucia? Casi, pero no, muy bien. ¿Qué países se enfrentaron, ¿no? Solamente uno, digamos, Alemania, sí, Italia, del otro lado podemos encontrar lo que es la Bretaña, Francia, ¿no? En general, que fueron los pioneros dentro del inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Excelente. Si bien es cierto, ahora vamos a revisar el punto fundamental, ¿sí? Conocido como los Balcanes en general, ¿no? Que la mayoría de los países europeos buscaron tener un recurso bastante importante y sobre todo, pues, un recurso que permite a que sus economías mejoren en base a los enfrentamientos, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita, la señorita María Mercedes Crisanto, por favor, estamos ahí. Buenos días, dice. La cuestión de los Balcanes. Entre las causas que explican el estallido de la Primera Guerra Mundial, destaca sin lugar a dudas el complejo conflicto de los Balcanes, que se inicia en la segunda mitad del siglo y esta zona de Europa llevaba desde hace varios siglos bajo el dominio del Imperio Turco Otomano. A la altura de 1830 solamente Grecia había obtenido la independencia después de una larga e intensa guerra. En los Balcanes, el nacionalismo eslavo comenzó a ser muy activo frente a Estambul, el centro del poder de un imperio que comenzaba a demostrar su decadencia. Los serbios protagonizaron lo más duro e intenso enfrentamientos y muy pronto intentaron desempeñar un papel protagonista en la zona. excelente señorita muchísimas gracias y es muy bien ahora si bien es cierto cuando nosotros hablamos la cuestión de los Balcanes establecemos lo que es un territorio que prácticamente en el siglo 19 estaba a manos del Imperio Turco Otomano que si bien es cierto a raíz de la Primera Guerra Mundial la mayoría de estos territorios prácticamente quedaron en control de Grecia en general sin embargo a los países de la triple entente Alemania Austria Italia buscaron la manera de acopiarse de estos territorios porque prácticamente se establecía de que era un territorio rico en recursos naturales y eso eventualmente al tener lo que es un conflicto mundial les permitiría pues abastecerse en general y por ende pues empezaron a darse conflictos también por la cuestión de los Balcanes aquí podemos directamente establecer los enfrentamientos que llegaron a tener hablando directamente de los turcos con los rumanos también hablamos también del enfrentamiento que Serbia tuvo que luchar en su momento con Alemania también entonces miren toda la situación prácticamente se buscó la manera de establecer un control en los Balcanes en general que si bien es cierto la mayoría de estos países buscaron obtener esos territorios pero no lo lograron conseguir y eventualmente se terminó en los años de 1918 ¿qué sucede acá? como ustedes saben cuando se finalizó la primera guerra mundial se establece la creación de la sociedad de naciones de 1920 y que funcionaba con los mismos objetivos que nosotros tenemos al día de hoy en esta institución mundial conocida como la ONU en general ¿no? bien chicos alguna duda alguna inquietud hasta ahí por favor no licenciado listo muy bien excelente sí bien chicos por ser el día el primer día de clases no les voy a mandar ninguna actividad hasta que ustedes directamente vayamos conociendo un poquito nuestra plataforma ¿no? de mi parte chicos deseanles el mejor de los éxitos un excelente día una excelente vida y pues sigan adelante sigan luchando y que el día de hoy pues es el inicio de nuevos objetivos nuevas metas que ustedes les van a cumplir ¿no? de mi parte deseanles el mejor de los éxitos que Dios me los bendiga siempre nos volvemos a encontrar el próximo domingo gracias licenciado gracias igualmente